Bienvenidos a Rony Analiza. Arce se ensaña con Janine Áñez. Como sabemos, Janine Áñez se encuentra detenida y debiendo haber sido trasladada a un hospital, terminó siendo trasladada de una cárcel a otra cárcel. Esto demuestra el absoluto ensañamiento que tienen Luis Arce y Evo Morales, quien dirige en realidad el gobierno, en contra de Janine Áñez, quien, por supuesto, es simplemente una persona que logró, de manera decidida, asumir al gobierno en un momento dado en el que existía un vacío de poder. La Iglesia Católica confirmó que el MAS, el movimiento al socialismo, estaba de acuerdo desde un principio con la sucesión constitucional que dio lugar a que Janine Áñez sea la presidenta. Posteriormente, el MAS, tratando de cambiar los hechos y tratando de cambiar la verdad, alega el falso drama de su supuesto golpe. Sabemos que Evo Morales renunció por cobarde, porque sabía que había hecho un fraude terrible y que la población entera estaba totalmente en contra de que continúe en el poder. Y por eso es que él y todo su equipo de masistas están ahora atacando a Janine Áñez y a los más allegados. Soy Carolina Rivera Áñez, la hija de la expresidenta Janine Áñez. Quiero denunciar todos los atropellos y abusos que ha sufrido mi madre en estos días. La anterior semana, el sábado 13 de marzo, a la una de la mañana, mi madre fue aprehendida de forma ilegal, inconstitucional y abusiva. Mi madre ahora es una presa política, está presa en el penal de obraje. Mi madre está muy delicada de salud, su vida está en riesgo. El día de ayer presentamos una acción de libertad para que mi madre pueda ser trasladada desde el penal a la clínica. El juez nos los otorgó, sin embargo, no hemos podido trasladarla a mi madre. Fuimos al penal, no nos daban información, no salía mi madre, nos negaron la salida de mi madre. Estamos muy angustiados, preocupados y desesperados porque la vida de mi madre está en riesgo. Están atentando contra la salud y la vida de mi madre. Y hoy, 20 de marzo, a la una de la mañana, mi madre, en vez de ser trasladada a una clínica, fue trasladada al penal de Miraflores. Esto es un abuso, una injusticia y están atentando contra la vida de mi madre. Mi madre necesita con urgencia atención médica. En una audiencia realizada para resolver un pedido de acción de libertad, la Sala de Justicia Penal de La Paz determinó negar las medidas sustitutivas a la detención preventiva de Yanine Áñez y sus exministros y, por el contrario, amplió la detención a seis meses para que se investiguen los hechos. Por tanto, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, si bien determina la admisibilidad de las apelaciones presentadas tanto por el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno declara procedente, en parte, a tiempo de confirmar la resolución número 106 quebrado 2021 de fecha 14 de marzo de 2021. Según la Autoridad de Justicia, los tres detenidos preventivos incurren en riesgos procesales, por lo que se debe emplear el tiempo de encierro mientras investigan los hechos ocurridos en el año 2019. En esa medida está plenamente justificado, pues ante la existencia de probabilidades de autoría y también los riesgos procesales ameritan indudablemente esta extrema medida de la detención preventiva. La Sala Penal Segunda declaró procedente, en parte, la apelación del Ministerio de Gobierno, la Fiscalía y de la Procuraduría General del Estado, luego de una audiencia que se prolongó por más de ocho horas. Vamos a tomar la señal en vivo de nuestra unidad móvil. Nuestro compañero Edwin Chura se encuentra en la cárcel de Mujeres de Miraflores, donde la madrugada de este sábado fue ingresada la expresidenta Janine Áñez, acusada por tres delitos. Adelante con usted, Edwin. Así es, amigos de todo el país. Estamos entre puertas de la cárcel de Miraflores. A esta hora de la noche se ha instalado una protesta en rechazo a esta determinación de la justicia. En este momento estamos con el hijo de Janine Áñez, José Armando Rivera. Buenas noches, José Armando. ¿Cómo toman esta determinación de la justicia, que ha ampliado a seis meses la detención preventiva? Muy buenas noches. Bueno, nosotros consideramos que esto ya es muy injusto. Ya yo no lloro de tristeza de no poder ver a mi madre, sino de tanta injusticia. Yo no entiendo por qué están cometiendo estos actos contra mi madre. El día de ayer solamente existía la orden para que... No existía ninguna orden para que mi madre sea trasladada a otra celda. La única orden que existía era que ella sea trasladada a una clínica. Sin embargo, de forma mentirosa, engañándola, la han llevado a otra cárcel. Me parece tan inhumano y tan... Y quisiera que la gobernadora de ese especial salga a dar una explicación, que no se esconda, que salga y dé una explicación de por qué ayer no nos recibió, por qué no recibió a nadie ni nos daba una explicación. Y de quién fue la orden que sea trasladada a esta cárcel. Porque no existía ninguna orden. La única orden que existía es que ella sea trasladada a una clínica para ser atendida. No a este penal. Ahora, José Armando, ¿alguien de ustedes pudo visitar a alguno de los familiares ya a esta hora de la noche? Yo estoy esperando ahorita para entrar. Mi hermana se encuentra adentro recién. Nos han permitido ingresar recién ahora. Y nos parece súper injusto. Ella tenía cuatro meses ya de forma sumamente injusta. Y que le hayan dado otros dos meses más, me parece una total injusticia. Como repito, uno ya sufre de tanta injusticia ya. ¿Van a tomar alguna medida sobre esta determinación? Vamos a hablar con los abogados para saber qué medidas debemos tomar en atentas circunstancias. Le agradecemos, José Armando, la información que tenemos a esta hora de la noche, compañeros, desde el penal de Miraflores, con esta protesta que se ha instalado en puertas de este penal. Gracias, Edwin. Seguimos con más información porque el gobierno permitió el ingreso de una representante de las Naciones Unidas al penal de Miraflores para que visite a Yanine Áñez y vea su situación. Una representante de las Naciones Unidas ingresó esta jornada al penal de Miraflores para verificar el estado de salud de la exmandataria Yanine Áñez luego de que autoridades de gobierno permitieran observar las condiciones en las que se encuentra al interior de este recinto. Estamos cumpliendo con nuestro mandato de la misión técnica de Naciones Unidas y Derechos Humanos en Bolivia y con el acuerdo de la dirección del régimen penitenciario estamos entrando ahora ingresando a la cárcel. Según la jefa adjunta, el ingreso se permitió gracias a un acuerdo entre el gobierno y las Naciones Unidas donde se verificó el trato que se le brinda a la exmandataria, asistencia técnica y documentación de las condiciones en las que se encuentra. Es para cumplir con nuestro mandato, que es el mandato de asistencia técnica pero también de documentación y de monitoreo de las situaciones de derechos humanos. Finalizada la visita, la representante de las Naciones Unidas no brindó declaraciones al respecto por lo que se espera que se brinde un informe en los próximos días. La expresidenta Yanine Áñez fue trasladada al recinto penitenciario de Miraflores en horas de la madrugada de esta jornada. La madrugada de este sábado, personal de bomberos y la policía boliviana realizaron el traslado de la exmandataria Yanine Áñez del penal de Obrajes presuntamente a la clínica del sur por su estado de salud pero una vez ingresada a la ambulancia fue trasladada al penal de Miraflores. Los efectivos no brindaron información sobre las razones de este cambio de recinto penitenciario. La vigilia que realiza miembros de la resistencia paseña encabezada por Rodolfo Rodríguez le brindaron todo su apoyo al momento de que Yanine Áñez fue sacada del penal de Obrajes. Se vieron sorprendidos cuando no fue internada en la clínica del sur. ¡Fuerza Yanine! ¡Fuerza Yanine! ¡Estamos contigo Yanine! ¡Fuerza Yanine! ¡Fuerza Yanine! ¡Estamos contigo! ¡Fuerza Yanine! ¡No nos vamos a quedar atrás Yanine! ¡Estamos contigo! La exmandataria denunció que fue sacada con engaños de la cárcel de Obrajes ya que le habrían indicado que sería conducida a una clínica. Le sacaron diciendo que iba a la clínica del sur. Culminado el operativo policial, las autoridades policiales no brindaron declaraciones sobre la situación de Yanine Áñez y este traslado que se realizó en horas de la madrugada. Y el gobierno asegura que el traslado de Yanine Áñez a la cárcel de Miraflores fue ilegal y argumenta que lo que hizo fue para que la expresidenta reciba una mejor atención. La dirección del régimen penitenciario informó que una resolución administrativa de esa repartición definió el traslado de la exmandataria Yanine Áñez desde el Centro de Orientación Femenina de Obrajes hasta la cárcel de Miraflores durante la madrugada de este sábado. La ley 007 faculta a la Dirección General del Régimen Penitenciario, en este caso al directo, de emitir resoluciones administrativas precautelando la seguridad y la salud del privado o privada de libertad. Por medidas y precautelando la seguridad de la señora Yanine Áñez y viendo que nosotros tenemos la responsabilidad del cuidado, de su seguridad, pero sobre todo de su salud, se la ha enviado al Centro Penitenciario Femenino de Miraflores. Según las autoridades en la cárcel de Miraflores, la exmandataria podrá recibir mejor atención por parte de médicos internos y externos. Tenemos desde oxígeno, tenemos un monitor cardíaco, tenemos todos los instrumentos necesarios para que cualquier personal en salud, ya sea general o un especialista, pueda desarrollar su actividad al interior del centro, ya sea interno o externo. Las autoridades informaron que se tomó esta decisión en base al informe del Instituto de Investigación Forense, pero no brindó detalles de ese documento, cuando se le preguntó, extraoficialmente se conoció que Áñez no quiso ser valorada por estos profesionales. Tras el traslado de la expresidenta Yanine Áñez del penal de obrajes a la cárcel de Miraflores, opositores acudirán a instancias internacionales para denunciar la vulneración a los derechos de la exmandataria. En el MAS aseguran que se respeta el debido proceso y advierten que Áñez se estaría victimizando. Nosotros vamos a trabajar para hacer llegar las quejas correspondientes y las denuncias correspondientes ante instancias internacionales. Vamos a hacer llegar todas estas vulneraciones y abusos que se está cometiendo por parte de este régimen. La dirigencia del Movimiento Social Demócratas anunció que presentará una denuncia ante organismos internacionales sobre la situación de la expresidenta Yanine Áñez. Gonzalo Barrientos pide articular un bloque de defensa contra la judicialización de la política. Mientras tanto, Comunidad Ciudadana pide la presencia del Alto Comisionado de Derechos Humanos en el país. No podemos permitir que se siga abusando de esta manera. La expresidenta está delicada de salud. La justicia sigue actuando en función a la sed de venganza de este régimen y de algunas fuerzas oscuras. Se están manipulando como quieren, como la van a sacar con mentiras de un penal para llevarla a otro penal. Es una degradación de su persona. Nosotros pedimos la participación del más alto comisionado de Naciones Unidas para que vea y resguarde los derechos y garantías de la señora Yanine Áñez. Este es un atropello no solamente a una expresidenta, sino a una mujer. Todo el discurso de inclusión que tienen más respecto a la mujer se va al tarro porque están atropellando los derechos de una persona, de una mujer. Le están denigrando, le están utilizando como un trofeo de guerra. Sin embargo... Realmente es una torpeza y una falta de cálculo total que ha realizado el gobierno de Luis Arce porque la detención de Yanine Áñez poco a poco está logrando unir a todos los espacios de la oposición política y ciudadana en Bolivia contra el movimiento al socialismo. Probablemente, siempre lo hemos dicho, no sea una jugada de Luis Arce sino de Evo Morales porque en realidad esto perjudica al gobierno de Luis Arce y hasta se está hablando de la eventual posibilidad de que Evo Morales quiera derrocar a Luis Arce. Veamos. Bueno, mi madre está un poco más estable, pero sigue delicada, ¿no? Están atentando contra su salud porque lo único que hacen es inyectarle medicamentos en vena para bajar la presión y cuando un rato se le vuelve a disparar, le vuelven a inyectar y así la están manteniendo. Siguen atentando en contra de su salud. Así que yo voy a seguir exigiendo que ella vaya a una clínica donde realmente la tienen como corresponde. Aquí lo único que hacen es querer mantenerla estable porque no quieren que ella se vaya a una clínica, no quieren hacerla salir y que les importa su vida. Están atentando en contra de su salud y de su vida. A ver, llegaremos hasta las últimas instancias para que se haga justicia y para precautelar su salud y su vida. ¿Qué le indicó ella al interior? ¿Cómo está? Él después siempre demuestra estar tranquila porque no quiere preocupar a su hijo, pero la preocupación que como hijo que tenemos es muy grande y también hoy vamos a traer un médico especialista para que la vea el día lunes y como le dije, vamos a descansar hasta que a verla bien a mi madre y verla en libertad.